¿Qué tal? Bienvenidos al dictamen en línea donde le presentaremos los hechos más relevantes acontecidos este viernes 11 de noviembre. La mañana de este viernes lamentablemente perdieron la vida el secretario de Gobernación Francisco Blake Mora y siete acompañantes al desplomarse el helicóptero en el que viajaba del Distrito Federal a Cuernavaca, Morelos. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes dio a conocer que la Dirección General de Aeronáutica Civil realizará las investigaciones y peritajes pertinentes relacionados con el accidente. En un mensaje televisivo emitido desde Los Pinos, el presidente Felipe Calderón, visiblemente conmovido, recordó a Blake Mora como un hombre honesto, trabajador, leal y comprometido. Además, informó que Juan Marcos Gutiérrez, subsecretario del Gobierno de la Secretaría de Gobernación, asumirá funciones como el jefe de despacho en el lugar de Blake, hasta el nuevo nombramiento del titular de dicha dependencia. Las reacciones no se hicieron esperar y al inicio de su intervención en el marco del Foro de Pequeñas y Medianas Empresas 2011, el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, solicitó a los presentes guardar un minuto de silencio en memoria del exsecretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, acaecido esta mañana. Ruego a todos ponernos de pie y rendir un minuto de silencio en la memoria de quien fuera un gran aliado del pueblo veracruzano, un patriota, un hombre comprometido con México y con sus causas, el cual los veracruzanos estamos muy agradecidos. El secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora. El presidente de la Federación de Cámaras de Comercio en Veracruz, Benito Requejo, lamentó a nombre del empresariado veracruzano la muerte del exsecretario de Gobernación, Francisco Blake Mora. Un lamentable accidente y obviamente, bueno, pues los primeros días se va a sentir la falta de un secretario de Gobernación, que al final de cuentas ya estaba desarrollando su papel bastante bien, la política interna del país era la adecuada. Qué pena, ¿no? Qué pena, ¿no? Qué pena que hubo un lamentable accidente. La cosa es que ya van dos secretarios de Gobernación. En otro tema, la construcción del Hospital General en Boca del Río sigue en pie y posiblemente sea colocada la primera piedra en el mes de diciembre, afirmó el alcalde, Salvador Mansur Díaz. Este año va a arrancar la obra y el próximo año estaremos terminando ya la obra del hospital, que sin duda es una solicitud histórica de los boqueños y que hemos trabajado intensamente para que se pueda lograr. Y a unos días de que el gobernador Javier Duarte rinda su primer informe de gobierno, la alcaldesa de Veracruz, Carolina Gudiño, reiteró que mantienen la confianza y que se rendirán buenas cuentas en torno al desarrollo de la entidad veracruzana. Y del informe estamos muy claros de que será un informe muy completo del gobernador. Estamos ya a unos días y sobre todo, bueno, que ha habido muy buenos resultados, que se ha venido trabajando de forma conjunta con los municipios. El presidente de la Comisión de Desarrollo Económico de la Legislatura Local, José Murat, expuso que los diputados locales esperan encontrar en el informe del gobernador Javier Duarte las respuestas sobre los avances que el Estado ha tenido en el último año. Bueno, es un informe donde esperamos se comente sobre los avances que ha tenido este año, sobre todo en materia de sentar las bases de lo que Veracruz es y será en los próximos cinco años, y en materia de, en este caso, de atracción de inversiones, en materia de promoción. Con la aplicación del Buen Fin, como se le llama al fin de semana de descuento en todo el país, el comercio de toda la nación verá reactivada su economía. Para Veracruz, su reactivación se estima hasta de un 40%. Desde un 15% hasta un 40% en algunas celdas se puede dar, ¿no? Pero lo que queremos crear es que se dé esa derrame en el mes de noviembre, que tengamos una cifra en este mes, en este mes, y que sea a nivel nacional, ¿no? La iniciativa, esta iniciativa, el presidente dio el banderazo. En información internacional, la organización terrorista vasca ETA afirma en una entrevista al diario GARA que el desarme está en la agenda y que está dispuesta a adoptar compromisos. Según GARA, los portavoces de ETA explican que la decisión anunciada el pasado 20 de octubre de declarar un cese definitivo de las acciones armadas es equiparable en la trascendencia a la creación de la organización terrorista y a la decisión de seguir con la lucha armada tras la muerte de Franco. El empleo de mala calidad en el país repuntó a septiembre de este año, con un incremento superior a medio millón de personas que laboran en el empleo informal y más de 215 mil personas que buscaron más de un empleo para compensar sus ingresos en el lapso de un año. En el sector informal de la economía, laboraron 13.4 millones de personas. Estos datos, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Trimestral del Inegi. Grandes exfutbolistas del Club Real Madrid, con el apoyo del sistema estatal DIF, que preside la señora Karina Ancías de Duarte, compartirán este sábado sus experiencias con más de 100 niños, niñas y jóvenes veracruzanos, con la finalidad de impulsar y fomentar el fútbol como disciplina deportiva. Cabe destacar que las primeras escuelas sociodeportivas del Real Madrid comenzarán a funcionar en los municipios de Córdoba, Coatzacoalcos y Boca del Río. Gracias a esta academia, por ser la casa que covija, que protege nuestros sueños, a Gabriela Varóa, por su templo, por su dedicación. Un besito muy fuerte para ti, Gabriela. Ampo Verde, presidente de Sony, por su dedicación, su talento. En los espectáculos Bañada en Lágrimas y en un carrusel de emociones, la comunidad artística latina reconoció a Shakira como la personalidad del año 2011, al rendirle tributo a su carrera musical y contribuciones altruístas. Tras recibir la distinción, Shakira señaló, las palabras no me alcanzan para expresar la emoción que pocas veces en mi vida había tenido. Esto no tiene precio para mí, jamás lo olvidaré. Así sentenció la vendedora de más de 50 millones de discos. Y en el tema de la música, el grupo Calle 13 ganó 8 Grammys latinos, siendo la banda más premiada en la historia de tan preciados premios a la música latinoamericana. En la información del mundo del cine, entre los estrenos de este fin de semana, se encuentra Jack y Jill, una divertida comedia protagonizada por Adam Sandler, quien interpreta a dos hermanos gemelos, una mujer y un hombre, que no se llevan especialmente bien. Jack es un hombre felizmente casado y con hijos, pero su gemela se presenta en la casa de Jack rompiendo la tranquilidad de la familia. En la cinta también participa el talentoso mexicano Eugenio Derbez. Otro estreno es el filme mexicano La Pastorela. Eso ha sido la información más relevante del día. El equipo del dictamen en línea les desea pasen un buen fin de semana. Gracias.